La Iglesia de María, su nacimiento y su niñez. Sabemos que la bienaventurada y gloriosa María Siempre Míche, salida del tronco real de la familia de David, nació en la ciudad de Nazaret y fue educada en Jerusalén, en el Templo del Señor. Su padre se llama Joaquín. Y su madre, Ana. Su familia paterna era de Galilea, de la ciudad de Nazaret, y su familia materna era del entreguén. La vida de ambos esposos era sencilla y santa ante Dios, y piadosa y reprensible ante los hombres. Todos sus bienes, en efecto, los habían dividido en tres partes, consagrando la primera al Templo y a sus servidores, distribuyendo la segunda entre los pobres y peregrinos, y deservándose la tercera para sí mismo y para los menesteres de su hogar. Y de esta manera, amados por Dios y buenos para los hombres, habían vivido durante cerca de veinte años en un castro con Rubio, sin tener descendencia. No obstante, habían hecho votos, por si acaso Dios les daba a un hijo, de consagrarlo al servicio del Señor. Y así, cada año, acostumbraban y los días festivos, ahí piadosos al Templo. Cierto día, un ángel se les apareció a Joaquín y Ana y les dijo, Así tu esposa Ana, te dará al luz una hija, y la llamarás María. Y conforme a vuestro voto, se consagrará al Señor desde su niñez, y estará llena del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y no comerá ni beberá nada impuro, ni vivirá en medio de las habitaciones populares del exterior, sino en el templo, a fin de que no pueda enterarse, ni aún por sospecha, de nada de lo que existe de vergonzoso en el mundo. Y con el curso de la edad, bien como ella nació milagrosamente de una mujer estéril, de igual modo por un prodigio incomparable y permaneciendo virgen, que traerá al mundo al Hijo del Altísimo, que será llamado Jesús o Salvador de todas las naciones, conforme a la etimología de su nombre. Y habiendo orado al Altísimo, regresaron a su casa, y llenos de júbilo, esperaron la realización de la divina promesa. Y Ana concibió, pidió a luz una hija, y conforme a la orden del ángel, sus padres le pusieron por nombre María. Transcurridos tres años y terminado el tiempo de la lactancia, llevaron a la vírgica como frentas al templo del Señor. Y después de haber celebrado un sacrificio conforme al uso de la ley, dejaron a ella a la vírgica para ser educada en el recinto del templo con las demás vírgenes, y ellos regresaron a su casa. La vírgica que era, fue educada en el templo con las demás vírgenes. Ella era una muchacha humilde, bondadosa, y sobre todo vivía muy cerca de Dios. Dedicaba mucho tiempo a orar, y había prometido a Dios, servirlo y amarlo, solo a él, un gran de toda su vida. Muchas gracias. Gracias. O sea. Gracias. A ver, si estamos alejando, son mis dos, todos los que están aquí, nosotros en la fábrica. El hombre que está presente, está presente, está presente, arriba, se mueve, a ver la cabecilla también, todos se están despejando con esta bequilla, vamos. Ahí, arriba, arriba, vamos, ahí, los dedos, se están aprendiendo. Las piernas de dedos, las colomitas, las manos, 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 las manos. Muencia, los pedicos tan pobres, las manos, las manos, las manos, las manos, las manos, las manos. Llega y Pamela. Amigas. Gracias. Gracias. ¿Arriba las manos de ustedes? Saca bien, taquinas arriba. Cuerva, corazón. Enote, corazón. Siente los manos arriba. ¡Mamá! ¡En mis pies! ¡Se mueve! ¡Se muevanse! ¡Que haremos esta alegría! ¡Se empieza en que estamos cerrando! ¡Alejé! ¡Se mueve! 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 Padre Dios, en su proyecto divino de salvación del pecado a sus amados hijos, envió a su propio Hijo Jesús, que se encarnó en María la Virgen que se hizo hombre. ¿Pero quién es María? Es la hija predilecta de Dios Padre. La libró de todo pecado y permaneció siempre pura y limpia de toda mancha. Es madre de Jesús, que le concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios la eligió a María por ser una valiosa mujer de fe, adornada por innumerables virtudes que le hicieron alcanzar esta noble y tierna tarea de ser madre del Hijo de Dios. ¿Por qué la llamamos Virgen Inmaculada? Cuando María acepta ser madre en la Anunciación, ocurre la encarnación de Jesús en su vientre, por fuerza del Espíritu Santo. Este milagro solo lo puede hacer Dios, por su voluntad sublime. La Virgen Inmaculada es un regalo del Cielo para todos nosotros, pues es nuestra madre espiritual que le esplandece de virtudes dignas de imitarlas. Ella es el camino para animarnos a la presencia de su adorado Hijo, Jesús. La Virgen Inmaculada La Virgen Inmaculada La Virgen Inmaculada La Virgen Inmaculada con mis visiones humanas Hay, hay que respirar no eres de un mar en el medio del pueblo y con tu alma subiendo y bajando en todas las dimensiones Cosense, si no hay veces unión Cosense, si no bajó Si se está dentro del rey de Dios lo que tú no estás aquí No, 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 no. que se participa en un mar. Y la canción de la risa del fuego, el cuerpo de la obra, confía en el mar, pues esta es su obra, la bendición que la vas a llevar. Ay, ángeles, cuando eres de tu mar, el negro del pueblo y por tu alma, su tiempo y maldad, no vas a direcciones. No sé si me necesito, no deseo a todo, si siempre estaré con el ángeles de Dios, porque el pueblo está aquí. Ay, ángeles, cuando eres de tu mar, en medio del pueblo, y con tu paladar, subiendo y bajando todas las direcciones. No sé si el Señor se subió, o si se lo mató, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Ay, ángeles, cuando eres de tu mar, en medio del pueblo, y con tu paladar, subiendo y bajando, y con la fiel de Dios. No sé si el Señor se subió, o si se lo mató, 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 porque el mismo Dios está aquí. ¿Por qué mis ojos están aquí? ¿Por qué mis ojos están aquí? ¿Por qué mis ojos están aquí? Buenas tardes, se celebraba una boda en Caná de Galileo. Y la Madre de Jesús está martir. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces, la Madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le respondió, ¿Qué quieres de mi mujer? Aún no has llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, Hagan lo que Él les diga. Había allí seis recipientes de piedra de los que usan los judíos para su purificación, de unos cien litros de capacidad a la luz. Jesús dijo, Llenen de agua y sus recipientes. Y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, Y llévenlo al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, El mayordomo llamó al novio, Pues no sabía de dónde provenir, A pesar de que los sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, Todo el mundo sirve al principio el vino mejor. Y cuando ya todos han bebido bastante, Les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa, Fue la primera. Y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Esta es palabra de Dios. Y alabamos. Los padres de familia, por favor, repiten conmigo. Nosotros como padres de tus hijos más pequeñitos, Te entregamos y te pedimos que los acojas bajo tu manto. Padre bueno, Nos hiciste el inmenso regalo de sus vidas. Y en nuestras manos inexpertas, pero amorosas, Nos confiaste el cuidado de ellos. Hoy, Te entregamos sus tiernos, Puros e indefensos corazones. Acércalos y acógelos en tu maternal corazón. Y así ellos se sentirán amados por tu Hijo Jesús. Y que en nuestros hogares se refleje tu presencia, Tu morada cálida y dichosa de tu maternal mirada. Amén. Aplausos. 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 ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María ven! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María ven! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María ven! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María ven! ¡Gracias! ¡Gracias!